Para China, un país que construye cientos de miles de kilómetros en vías férreas cada año y continúa presumiendo de tener una de las redes de transporte ferroviario más eficientes del mundo, superar la temporada de viajes de la fiesta de primavera siempre será un reto. Las autoridades trabajan horas extra estos días para asegurar que todo el mundo llega sano y salvo a su destino final. En el gérido noreste de China, un grupo de trabajadores de mantenimiento se reúne a medianoche. La electricidad continúa encendida durante la inspección, por lo que tienes que tener cuidado con el alto voltaje. Cualquier fallo o caída a lo largo de la vía tiene que ser reportado de manera muy detallada mediante un escrito. Los trabajadores se pusieron en marcha a las 11 de la noche cuando la línea de 200 kilómetros ya deja de ser utilizada. Considerando la alta presión del tráfico durante la temporada alta de viajes, el mal funcionamiento de un componente esencial puede tener consecuencias muy negativas. Es por ello que la inspección de hoy es más importante que nunca. Detrás de cada línea de alta velocidad en el noreste de China se encuentra un grupo de trabajadores de mantenimiento que soportan las frías y extremas temperaturas de la noche y caminan a lo largo de la vía férrea para asegurarse de que no existen peligros. Este túnel tiene 6.000 metros. Tenemos que llevar a cabo inspecciones desde la entrada hasta la salida. Supone algo más que caminar. Tenemos que finalizar el proceso de detección de problemas, de medidas dimensionales y muchas otras tareas. Durante cada una de las altas temporadas de viaje de la fiesta de primavera, la seguridad siempre es prioritaria. Las autoridades ferroviarias han adoptado rutinas de inspección de seguridad muy estrictas y han realizado esfuerzos para prevenir los fuegos y las explosiones y para asistir en caso de emergencia. Lejos de la vía férrea, los ingenieros del taller de mantenimiento se están asegurando que los trenes que se pondrán en servicio durante la temporada alta de viajes estén en condiciones insuperables. El tiempo extremadamente frío supone retos muy serios a los sistemas de electricidad y de frenos de los trenes. Nuestros ingenieros han realizado esfuerzos muy grandes para arreglar estos problemas. Debemos asegurar la buena condición de los trenes antes de la alta temporada de viajes. Con el gran número de personas que regresan a casa para reunirse con sus familiares durante el periodo de viajes de 40 días, la temporada de trabajo más ocupada para los trabajadores ferroviarios tan solo acaba de comenzar. Su gran esfuerzo es lo que nos ayuda a garantizar la seguridad y la confianza en el tren. CCTV en español.